¿Cómo contribuir a la cohesión y a la unidad en un momento tan dramático como este y apoyar las indicaciones de las autoridades sanitarias y de la dirección del gobierno? ¿Cómo transmitir confianza, optimismo? ¿Cómo respaldar desde la cultura la labor altruista y desinteresada de nuestros médicos en Cuba y expresar a su vez nuestros respaldos a los que lo hacen en otros lugares del mundo? ¿Qué hacer para que no pasaran por alto también fechas trascendentales para la cultura y la historia cubana y aniversarios que marcan el itinerario heroico de nuestra revolución? ¿Qué hacer en este nuevo complejo escenario para continuar defendiendo la revolución de las calumnias y las campañas orquestadas por el imperialismo y sus servidores que no han cesado de realizarse incluso en medio de estas condiciones? Pues bien, decidimos trabajar en dos planos de manera paralela en un plano organizativo, en tomar las medidas correspondientes siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud y de la dirección del gobierno y en el plano funcional de mantener la vitalidad de las instituciones y pasar a la ofensiva en este nuevo escenario con iniciativas dándole curso a la imaginación y a la capacidad y disposición de participación de nuestros artistas no podíamos permitirnos que ocurriera eso que el presidente Lazo llama un apagón cultural y no ha habido un apagón cultural se ha mantenido la vitalidad de la cultura en estas nuevas condiciones nosotros pudiéramos hablar aquí, digamos, de estos dos planos En el ámbito organizativo, ¿cuáles fueron las acciones que tuvieron que acometer? Nosotros como el resto de los organismos hemos tomado medidas organizativas de carácter general en el Ministerio y en las instituciones, se establecieron los puestos de dirección correspondientes y se habilitaron los teléfonos para que en un primer momento la población pudiera llamar y expresar sus inquietudes, sus quejas pudiera comunicarse con nosotros y sugerirnos ideas como lo ha hecho y que nos han sido muy útiles se puntualizó la situación de todos los funcionarios, trabajadores y estudiantes tanto nacionales como extranjeros en todo el sistema de la cultura dónde están, qué están haciendo, cómo están de salud eso fue un primer momento En esa primera etapa se realizaron las audiencias sanitarias en todas las escuelas, instituciones y empresas de la cultura se implementaron las medidas indicadas por el Ministerio de Salud relacionadas con el pesquisaje de estudiantes, trabajadores y de la población que asistía a servicios culturales en bibliotecas, museos, entre otros se adquirieron y distribuyeron los productos necesarios para la higiene de las instalaciones de los estudiantes y de los trabajadores se confeccionaron y se distribuyeron nasoducos para todos los trabajadores de las instituciones y luego esa labor ha continuado, como se sabe ya hoy me dieron una cifra hay más de 300.600 nasoducos que se han hecho entre los artesanos y las empresas de la cultura Tecnocena y otras empresas bueno, se tomó la decisión, como ha ocurrido en otros organismos de pasar una parte importante de los trabajadores del Ministerio de Cultura a la modalidad de teletrabajo y trabajo a distancia y dolorosamente tuvimos que posponer eventos artísticos masivos estábamos a punto de hacer algunos de los más grandes eventos que hacemos tanto nacionales como internacionales que implicaban grandes aglomeraciones de público incluidos los eventos convocados por la UNIAC y por la Asociación Hermanos 6 posteriormente se cerraron los teatros, centros culturales y otras instituciones incluidas las Casas de la Música de la UREN y ARTEC y en todo el país lo cual trajo como consecuencia la suspensión de las presentaciones artísticas de la música, los espectáculos y las partes escénicas previstas en la programación cultural es decir, en cuanto a programación se cerraron todas las instituciones